Saludos a todos mis queridos seguidores de Telefarándula, bienvenidos a nuestro canal. A pesar de que muchos consideraban y siguen considerando a Edith González como a una mujer hermosa y talentosa, fue ella misma quien reveló a través de una entrevista para un nuevo día que le hubiese gustado tener más éxito respecto a la actuación, pero de acuerdo a su testimonio fue ella misma quien se puso las barreras. Edith, quien durante más de dos décadas fue el rostro de famosas telenovelas, aconsejó a la gente que no se pongan límites, como le ocurrió a ella. Tras el deceso de Edith González, las palabras que dijo a un nuevo día han vuelto a cobrar relevancia. Sí, me considero exitosa, pero creo que pude haber tenido más éxito. Creo. Y este es un consejo para todo el mundo. Sueña muy alto. No te pongas techos de cristal. Los techos de cristal se los pone uno. Y yo me puse varios por sentirme fea. Confesó la estrella. Además, la protagonista de Corazón Salvaje y Doña Bárbara explicó que otro factor fue la ambición. Ser ambicioso es bonito, porque tampoco ser ambicioso es yo quiero eso y voy a llegar a destatar la vida de 20 personas. Pues no. Se trata de entender la ambición bien concebida. No puedo más que abrazar mi pasado, abrazar mi presente y esperar a tener un futuro muy largo y vivirlo con paz, con humor, alegría, con buena onda. En la misma entrevista, Edith González reveló cómo reaccionó al recibirle el diagnóstico de cáncer. Dijo que la noticia nunca la derrumbó y lo primero fue preguntar qué tendría que hacer para volver a estar sana. Han pasado casi dos semanas del deceso de Edith González a consecuencia del cáncer de ovario y las historias alrededor de la famosa actriz y la gente que la conoció siguen circulando en la farándula. Víctor Manuel González, hermano de Edith, narró que en los últimos días de la actriz no hubo llantos ni lamentos. Entró al hospital entera y con una sonrisa. Cuando el doctor le dijo que ya no había más por hacer, Edith le sonrió y se despidió de él con un movimiento de mano. A mí me apantalló la manera de enterarse y decirle al doctor adiós con un gesto de la mano y una sonrisa. Fue impresionante. Te puedes ir con lágrimas o te puedes ir con Dios. ¿Por qué yo? Nada, detalló Víctor Manuel. Edith González encargó a su hermano el cuidado de su hija Constanza y para despedirla pidió mariachis y una ceremonia en el teatro Jorge Negrete tal como ocurrió. Déjanos tu comentario acerca de este tema y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento.